Gracias a toda la gente de California, estamos aquí en Tierra de Cali con toda la gente Claro que sí, muchas gracias Bueno pues ahí vamos a cantar también canciones románticas Por ahí con mucho gusto Vamos a recordarlas por favor esta noche Vámonos dice Vamos a recordarlas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Vamos Todos enamorados ¡Viva la cima! ¡Viva la cima! Hoy Nadie ha sido como tú Nadie ha llegado donde llegaste Nadie me hizo sentir lo mismo que tú Amor ¿Sí? Y siento que nunca me vives Y siento que se volaron de mí Y me hicieron ver muchas veces Todos juntos ¿Cómo dice? En cambio ¡Venga! Eres suena no Sport Eres suena no Sport Eres suena no Sport Eres suena no S Y déjole la内 stuff Aquí fighting Te amo, mi cielo, te quiero 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 Te amo, te quiero